Hola, bienvenidos a Sonido Cámara de Acción. Hoy vamos a hablar sobre cómo realizar las mediciones de luz con el exposímetro Seconi cuando vayamos a tomar fotografías con luces de destello. Primero debemos tener en cuenta que debemos realizar una conexión entre el exposímetro y la luz de destello. Esta conexión se hace por medio de un cable sincron. Los cables sincron que tenemos en el almacén de fotografía son un cable elincron con una entrada redonda y el cable Bowens con un tipo de entrada jack. Para este caso vamos a usar el cable Bowens. La punta más delgada irá conectada a nuestro exposímetro en la parte frontal levantando el protector. Conectamos. Y el jack irá conectado a la cabeza de flash. Es importante tener en cuenta que en el almacén de fotografía vamos a encontrar dos tipos de luces de destello. Elincron y Bowens. Por lo tanto también hay un cable sincronizador para cada marca. En este caso este es el cable sincronizador de marca Elincron. Y para las luces Bowens está este cable sincronizador. Ambos tienen las puntas iguales en el otro extremo. Una vez hayamos realizado la conexión entre el exposímetro y la luz de destello procedemos a prender el exposímetro y escoger el modo en que lo vamos a usar. Para este caso el dibujo del flash más la letra C. C significa que lo vamos a usar con cable. Recuerden que los valores de tiempo e ISO del exposímetro deben coincidir con los valores que ya tenemos predeterminados en la cámara. Para hacer una correcta medición debemos poner el exposímetro entre el plano al cual queremos fotografiar y la luz de destello que queremos medir. Oprimimos el botón de medición y el exposímetro nos arrojará un valor de diafragma que debemos poner en la cámara de fotografía. Otras funciones importantes que nos permite hacer el exposímetro de Oseconic es hacer mediciones sin necesidad de un cable sincronizador. Para ello seleccionamos el modo de destello que está en la parte inicial que solamente es el dibujo del flash y lo llevamos otra vez de nuevo entre el plano y la cabeza o la luz de destello que queremos medir. Oprimimos el botón de medición y manualmente destellamos la cabeza de flash. Inmediatamente el sensor va a reconocer que hubo un destello y nos arrojará los valores de diafragma que debemos poner en la cámara. Los invitamos a seguir viendo Sonido, Cámara, Acción el playlist del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!